Gracias. 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 Bueno, es volver a repetir. Un poco aquella primera presentación me acuerdo de hace ya muchos años de estar aquí. Las sensaciones son las mismas. Durante este trayecto han pasado muchas cosas en esta ciudad, todas positivas y me siento muy contento de volver aquí, donde me siento como en casa. Sé que la responsabilidad también deportivamente va a ser grande, pero vengo a un equipo que está haciendo las cosas bien, que la idea va a ser potenciar, si se puede, un poquito más todo lo que estaban haciendo el anterior entrenador, su cuerpo técnico, porque parece que cuando hay una destitución las cosas van todas más y no es así. Yo creo que el trabajo ha sido bueno y que nuestra intención es todavía intentar potenciarlo más en esta segunda vuelta. Y que también para mí será algo nuevo coger un equipo o ese tren cuando ya está en marcha. Pero estoy contento de este reto distinto, diferente para mí, pero con la ilusión y con la mentalidad de que espero que las cosas salgan bien. Gracias, Asier. Gracias, Chema. Turno ahora para las preguntas de los medios de comunicación. La primera es de Óscar Ejido, de la cadena SER. Hola, Asier, bienvenido. Después de declinar tu vuelta en verano, ¿cuántas llamadas han hecho falta para convencerte y por qué vuelves? ¿Y cuál es el objetivo desde ahora, aparte de competir en cada partido y de estar más cerca de ganar que de perder? Bueno, casi lo ha contestado. Esa es la mentalidad, es en lo que creo, en las dos frases que lo ha dicho él, que lo he repetido aquí, pues yo creo que hace muchísimos años ya y creo en eso y vamos a mantener esa situación. En el tema del verano, por cómo salí del Alavés, el tema del confinamiento, bueno, muchas situaciones, no estaba preparado yo mentalmente para coger un proyecto y menos el de Leganés. Hubiese sido muy egoísta por mi parte, necesitaba parar, no creía que era necesario ni que tendría que empezar. Entonces, bueno, he pasado un tiempo y a partir de ahí ya, pues otra vez vuelve a entrar el gusanillo y, bueno, para mí estoy contento de que un equipo como el Leganés se haya acordado de mí. Y, bueno, recibí la posibilidad de volver aquí. Sé que el club ha puesto de su parte y se lo agradezco otra vez. Y aquí estoy, es la única oferta que he tenido en estos últimos meses y lo he aceptado porque, bueno, creo que el reto es bonito. Javi Carrasco, Diario Marca, bienvenido a Sier y mucha suerte para esta nueva etapa. Solo dos años y medio después creías que volverías para intentar volver a subir al Lega. ¿Ya tienes claro qué jugadores necesita el equipo para reforzarse antes del final de mercado? No, no, o sea, cuando salí de aquí creo que la despedida dije que volvería o que me encantaría volver para poder competir con ellos. También lo he hecho. Bueno, es fútbol, no sabes cuándo se pueden dar las circunstancias. Se han dado ahora y lo agradezco al club. Y en cuanto a la plantilla era, ¿no? Pues vuelvo a decir, es una plantilla que está ahí, que es fuerte, que es una buena plantilla y que yo acabo de llegar, me tengo que adaptar a lo que hay. Estoy contento con la plantilla que hay y el objetivo será intentar, vuelvo a decir, potencial las cosas buenas que ha hecho este equipo y que el cuerpo técnico anterior y que estos jugadores han hecho las cosas bien. Yo he visto todos los partidos de Lega y a mí es un equipo que me ha gustado porque no es una situación fácil después de estar cuatro años en primera división. Ese inicio otra vez en esta categoría cuesta mucho, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí estamos y vamos a ver si podemos mejorar un poquito la situación del equipo. Santi Duque, Cadena Cope. ¿Qué te ha parecido el equipo en esta primera vuelta y cómo ves las posibilidades de ascenso? El ascenso directo está a 11 puntos y hay un nivel brutal en esta segunda división. Bueno, yo creo que no me oiréis nunca, ¿no? Hablar de cosas que puedan pasar a medio o largo plazo. Me olvido de lo que es la clasificación. Al final eso desgasta mucho, ¿no? Bueno, queremos mejorar. Seguro que el trabajo ha sido bueno porque este equipo está con los mejores, que es entre esos diez primeros. A todo el mundo nos hubiera gustado poder estar más cerca de esa primera o segunda posición, pero es lo que tenemos ahora mismo y nos olvidaremos de todo eso e intentaremos mejorar en cada día, en cada partido, para que nos pueda llevar a donde nos tenga que llevar. Antía André, Radio Nacional de España, bienvenido a SIER. ¿Te crea algún tipo de presión saber que tanto desde el club como desde la afición se espera mucho de ti por lo que has conseguido hasta ahora con el Leganés? ¿Te preocupa que esta segunda etapa no sea tan buena como la primera? No, el fútbol yo sé cómo se maneja esto, pero en así el garitano no, no. Intentaremos el cuerpo técnico, Miguel, yo, la gente que va a trabajar con nosotros, mejorar a cada jugador. Los protagonistas son los jugadores, no los entrenadores, ¿no? Y esa es mi labor, así entiendo, sé cómo es el fútbol, que va por los resultados, pero la idea será que cada uno de los jugadores que tenemos sea un poquito mejor. Con esa idea, con esa mentalidad venimos y eso es el trabajo que vamos a realizar aquí. Juan Málamo, Leganíus, bienvenido de nuevo a SIER. ¿Qué sensación tienes al retornar en una situación tan diferente? ¿Una rueda de prensa telemática, mascarillas, unas gradas sin público? ¿Estás preparado para afrontar esta situación? Sí, yo creo que sí, hombre, el fútbol ha cambiado con todo esto, ¿no? Es muchísimo más frío, estamos haciendo las preguntas matemáticamente, es todo diferente y ahí está, ¿no? La adaptación a todo esto, pero luego el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Que es estar con los mejores y, bueno, estamos ahí y volver a intentar ser un poquito mejor, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos y creemos que se puede dar. Rafa Maynez, Radio Marca, bienvenido a SIER. ¿Qué es lo que más has echado de menos de Leganés? La gente, la ciudad, Butarque, ¿qué mensaje lanzarías a la afición de Leganés? No, hombre, de menos nada, no he estado aquí, pero, bueno, yo tengo muchos amigos, he venido muchas veces a Leganés, aunque a veces no a Butarque, me siento como en casa, esa es la verdad, ¿no? Y, bueno, me da esa tranquilidad que yo creo que es importante, pero luego, pues, yo sé que todo el mundo en el fútbol, en la alta competición, te van a marcar un poco por lo que es todo esto que no deja de ser resultado, ¿no? Y veremos a ver si somos capaces de hacer las cosas bien otra vez. David Pineros, Hora Blanqueazul, bienvenido de nuevo a SIER. En primer lugar, ¿qué diferencia había de volver en verano a volver ahora y qué armas has visto que se pueden explotar en este equipo? La más importante, en mi cabeza, ¿no? No estaba para coger un proyecto y, bueno, no hubo ni, vamos, ni una opción de venir, ¿no? Yo primero tenía que arreglar conmigo mismo y ver otra vez esa ilusión, esa ilusión que hay que tener para estar en esta profesión. Sabía que era un poco cuestión de tiempo por cómo se dieron las circunstancias de la última salida, ¿no? Y luego, pues bueno, es volver a estar en un sitio, pero bueno, la plantilla es buena, es amplia y no la hemos hecho nosotros respecto a los años anteriores que he estado aquí, pero estoy contento con lo que he visto, con lo que hay, intentaremos, pues, cambiar seguro porque cada entrenador somos diferentes, algunos matices, pero te vuelvo a decir que este grupo, por lo que me han transmitido, por lo que he visto, me da tranquilidad y me da seguridad. En segundo lugar, como hijo de octivo de Leganés, ¿qué más crees que te puede dar esta ciudad y este club? Bueno, yo intentaré darles yo, ¿no? Ellos seguro que me van a dar ese cariño, yo también los quiero mucho a toda esta gente, espero que, bueno, pues, ser lo que ha sido siempre, ¿no? Muy normal, muy cercano, muy respetuoso y es lo que va a ser, independientemente de lo que vaya a pasar deportivamente. Alberto Fernández, Onda Cero, bienvenido en tu regreso a Sier. Te pregunto por dos cosas. Primero, la plantilla. ¿Qué te parece? ¿La ves compensada? ¿La ves larga? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es la plantilla que han hecho, es una buena plantilla, con una idea segura que Martí, el cuerpo técnico, buscaban su idea. Y yo estoy contento con lo que hay, ¿no? Cada entrenador es diferente, igual algunos matices puede haber cambios, pero estoy confiado de que con lo que hay podemos hacer una buena segunda vuelta e intentar mejorar lo que se ha hecho. Y luego, por tu cuerpo técnico, si lo tenéis ya confirmado, ¿te falta algo? Bueno, hemos incorporado a Keiko Piña ahora de entrenador de porteros o de asistente en el cuerpo técnico y nos falta otra figura que nos ayude ahí, pero, bueno, con tranquilidad seguro que lo haremos y, bueno, estaremos todos contentos. Carlos Mateos, Agencia F. Buenos días, Asier. Un placer verte de nuevo por Butarque. Se habló hace unos días de un posible interés del Huesca en ti tras la salida de Michel. ¿Cuánto de cierto hubo en ello? ¿De ser verdad, rechazaste la oferta pensando en una posible vuelta al Leganés? No, la única oferta que he tenido la he aceptado, que es esta. No he tenido ninguna otra oferta y del Huesca, que es, no hubo absolutamente nada. Edu Sánchez, Planet Deporte, bienvenido de nuevo a Asier. ¿Ha seguido la trayectoria de Leganés en esta primera vuelta? ¿Ves opciones reales para el ascenso directo? No hablo, ni pienso, ni creo en cosas que puedan pasar a medio o largo plazo. Pienso en intentar mejorar el siguiente partido y veremos cada partido a dónde nos lleva. Y esa es la idea. Y antes que el partido, cada día. Creo en eso y a partir de ya no creo que me oigáis hablar de, ni lo voy a hacer, de ni ascensos directos, ni absolutamente de nada. Daniel Soriano, Fondo Segunda. Bienvenido a Casa Asier. Visto el plantel más denso y con distintas bazas para tomar un juego u otro, ¿vamos a ver a un garitano distinto en comparación al que se fue? Bueno, no sé, ya no me acuerdo de cómo era cuando casi me fui. No, la idea será la misma en lo que es lo más importante para mí, que es la calidad de entrenamiento, el día a día, de cómo afrontar. Y esta plantilla me da también la posibilidad, seguro, de lo que hacía aquí. Las características son diferentes de los jugadores, pero en los cinco años que estuve en el Eganés también cambiamos cosas. No tenía nada que ver igual el primer equipo de Segunda B con el primero en Segunda A, ni el que estuvimos el segundo año. Hemos ido adaptándonos en cosas y en matices que te digo yo y con esta plantilla haremos lo mismo. Y además estoy convencido de que las cosas pueden salir bien. Ángel García, Babel España. Bienvenido de vuelta a Asier. Le quería preguntar por el trabajo de Martí hasta ahora. ¿Se amoldará el esquema que tenían interiorizado los jugadores con el anterior entrenador o tratará de buscar nuevos métodos para lograr el ascenso directo? El trabajo de Martí ha sido bueno, de su cuerpo técnico, vuelvo a decir que no es fácil. Después de que un equipo como el Eganés haya estado cuatro años en primera división, ese descenso no es una situación sencilla para nadie, porque esta categoría es muy competitiva con todo el mundo y ellos han conseguido, seguro, con sus altibajos, en momentos buenos y malos, pero estar con los mejores. Lo que pasa es que la ambición de este club quiere más. Pero yo creo que el trabajo, vuelvo a decirte, a mí me parece que ha sido bueno y hay que felicitar tanto a Martí como al cuerpo técnico que ha tenido y nuestra idea es potenciar todo eso con esta plantilla y creo que se puede hacer. Dos últimas preguntas. Javier Martín, Diario As. Buenos días a Asier y bienvenido de vuelta a Eganés. Dos preguntas. Tú en el Eganés siempre trabajaste con plantillas no demasiado largas. ¿Te gustaría reducir su número de aquí al final de mercado? ¿Puede ser un inconveniente de aquí a final de temporada? No, al final el fútbol y los entrenadores es adaptarte y más cuando tienes la posibilidad igual de poder elegir, pues te vuelvo a decir, hay gente que puede hacer las cosas de una forma u otra, pero mi trabajo es adaptarme a lo que hay, a la plantilla que hay, a los jugadores que hay, que además es buena, es amplia, es buena, te da diferentes alternativas. Entonces, bueno, quedan cinco días, seis días, ya sabemos cómo funciona esto, que puede haber algún cambio, pero yo con lo que tenemos estoy contento. En septiembre te entrevistamos en As y nos dijiste que en agosto no te veías con fuerzas para volver a un banquillo, que habría sido egoísta regresar entonces. Ahora estás con fuerzas, ¿qué ha cambiado desde ese mes de agosto? Sí, ahora me siento ya bien, ¿no? Tengo ya ese gusanillo, lo tenía ya desde tiempo y bueno, era volver otra vez, me han dado la oportunidad, el leganés de poder estar aquí y vamos a ver si aprovechamos otra vez, porque el fútbol son oportunidades, vamos a ver si hacemos las cosas bien y bueno, en esa seguridad, en esa tranquilidad que me da esta ciudad, este equipo, pues esperemos que las cosas puedan salir bien. Gracias a sí, gracias a todos, buenas tardes. Vale, gracias.